Aunque la ARS que corresponde al joven Ricky Duarte es humano y no la primera de esa misma empresa, este decidió llevar dinero extra para realizarse un estudio previo a una cirugía que tiene programada para este viernes en una clínica de Linsanche La Fe por temor a que su seguro no fuera aceptado. Al presentar su seguro le dijeron que contrario a lo que esperaba, no le permitiría cubrir por completo la intervención quirúrgica. Al igual que la ARS primera de Humano, MAFRE tiene suspendidos los servicios por parte del colegio médico, los afiliados a dicha ARS salían de consulta con su factura de reclamación en manos al asegurar que no le fue aceptado el seguro en centros de salud privados en Gasco y Linsanche La Fe, mientras que pacientes habituales de dichas clínicas de otras zonas de la capital dijeron haber facturado sin problemas al tiempo que criticaron el bloqueo de los médicos a las ARS. Sí, porque ahora que le quitan el seguro, sea lo que sea y la salud ante todo, tiene que buscar dinero porque eso no repara en nada, entonces ahora es peor. Doctores de clínicas como la Cruz Jiminean indicaron que atienden como de costumbre a sus pacientes afiliados a la ARS primera, pero indicaron que estos deben pagar en efectivo y solicitar reembolso. Que cada vez se agudiza más el problema, ok, tenemos el juramento hipocrático, pero la situación es que también tú vas al supermercado y tú en el juramento hipocrático tú no compras comida. Los servicios nosotros los pagamos igual que todos los ciudadanos porque somos ciudadanos comunes. Otras cuatro ARS también tienen suspendidos los servicios por parte de los galenos, que exigen además ampliar el plan básico de salud, acumulación de dinero asignado anualmente para medicamentos y aumento de honorarios, entre otros reclamos. Los pacientes consultados dijeron esperar que el colegio médico no siga tomando medidas que afecten su acceso a los servicios de salud. Jaycee Capellan, Noticias S&E.